¿Listos para aprender? Hoy haremos unas bombitas de té. Hola amante de la salud, hoy te traigo una innovadora receta que estoy seguro que la vas a amar tanto como yo. Ahora les voy a contar cómo se preparan estas bombitas de té. Cuando yo las conocí, quedé fascinada por lo hermosas que se ven. Además es una nueva forma de tomar nuestras infusiones, sin duda que es una experiencia única. Hoy vamos a necesitar un molde de silicona en forma de bolita o en una forma en la que ustedes puedan tener dos mitades que las podamos poner juntas. También vamos a necesitar azúcar que sería una media taza y isomalt que es 35 gramos. También le vamos a necesitar hojas de hierbas sueltas o filtrantes de hierbas naturales. En esta ocasión vamos a usar también flores de jamaica que le van a dar no solo color sino ese acidito a nuestro té que lo vamos a amar. Es importante saber que si usamos azúcar tendremos una infusión más clásica y por el contrario si usamos la isomalta es un sustituto del azúcar porque este está hecho a base de beterraga. Es una buena opción para las personas con problemas de diabetes. Pesamos 30 gramos de isomalta y lo llevamos a fuego medio hasta que derrita como caramelo. Es importante no dejar pasar mucho tiempo. Isomalta o el azúcar que usemos se solidificará si nos descuidamos. Lo tenemos que depositar en el molde con mucha prisa antes que enfríe y podemos ayudarnos de una cuchara para llegar a todos los contornos del molde. Vamos a esperar a que enfríe una hora afuera o media hora en la refrigeradora y vamos a desmoldar cuidadosamente. Ahora para armar las bombitas elegimos la infusión que más nos guste y nosotros la acompañamos con pétalos de flor de jamaica para darle color. Seguidamente derretimos un poquito de isomalta para pegar las dos mitades poniendo como relleno los ingredientes que elegimos. Podemos preparar las bombas con diferentes ingredientes y tú puedes experimentar lo que desees. Es muy divertido. Voy a compartir las bombas de té con mi equipo. Es una experiencia mágica. Miren cómo se derrite en la taza. Estas esferitas son una nueva experiencia para los que amamos las infusiones porque su toque fresco, divertido, delicioso nos hace vivir una experiencia diferente. Gracias por quedarte hasta el final. Nos vemos en el siguiente vídeo de Al Día con Nuestra Salud.